Suroqueta Dame tu boquita, dámela bien loca Yo la necesito, dame, 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 dame esa boca Dame tu boquita, dámela bien loca Yo la necesito, dame, 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 dame esa boca Un, dos, tres, vamos allá Dame esa boca Dame esa boca Yo siento tus manos, me tocan despacio Tu cuerpo, mi cuerpo, venga para acá que no la voy a matar Quédate conmigo aquí, dame tu boquita así Yo la quiero, yo me quedo, vamos junto a ti Dame tu boquita, dámela bien loca Yo la necesito, dame, 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 dame esa boca Dame tu boquita, dámela bien loca Yo la necesito, dame, 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 dame esa boca Dame esa boca Tus labios, tus besos, recorriendo todo mi cuerpo Contigo yo siento que mi mente ya está enloqueciendo Quédate conmigo aquí, dame tu boquita así Yo la quiero, yo me quedo, mami, dame, dame tu boquita Dame la bien loca, yo la necesito Dame, 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 dame esa boca Dame tu boquita, dame la bien loca Yo la necesito, dame, 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 dame esa boca Dame esa boca Dame esa boca Dame tu boquita, dame la bien loca Yo la necesito, dame, 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 dame esa boca Dame tu boquita, dame la bien loca Yo la necesito, dame, 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 dame esa boca Dame, 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 dame esa boca Gracias por ver el video